¡Absurdo! La vidente Miriana de Medjugorje recibió una nueva aparición de la Virgen María. Según varias fuentes, durante esta aparición, la Virgen María le dio un mensaje preocupante sobre el futuro de la humanidad, hablando de un acontecimiento terrible, de un inmenso significado espiritual y de la fecha en que sucederá. Antes de revelarte todo esto, te invito a comentar Amén debajo de este vídeo y dejar una breve oración a la Virgen María. Recuerda también suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Miriana, para quienes aún no la conocen, es una visionaria de 58 años. Uno de los seis videntes de Medjugorje, los demás también continúan experimentando apariciones de la Virgen María, pero los mensajes de Miriana de la Santísima Virgen María parecen diferentes y muy a menudo los más preocupantes. Se dice que Miriana cada año, el 18 de marzo, recibe una aparición de la Virgen María. El 18 de marzo es también el día exacto de su cumpleaños. Estos mensajes han ocurrido todos los años, desde 1987. Durante estas visiones, Miriana ora con los peregrinos por los no creyentes, ofreciendo un poderoso testimonio sobre la importancia de la intercesión y la invitación para acercar a todas las almas a Dios. Sin embargo, hay otro aspecto profundo de la misión de Miriana, los diez secretos que Nuestra Señora le ha confiado a lo largo de los años. Estos secretos, que atañen al futuro de la humanidad, están cuidadosamente guardados. Por Miriana, que sabe que se acerca el momento de su revelación. Lo percibe en su espíritu, lo reconoce en los signos de los tiempos y lo comprende en las propias palabras de la Virgen. El peso de este conocimiento es evidente en el rostro de Miriana, mientras lidia con la inmensa responsabilidad de ser una mensajera del cielo. Vayamos al reciente mensaje de la Virgen María a Miriana. Parece que la fecha de este acontecimiento será a finales del año 2024. Algo trascendental sucederá, pero ¿qué exactamente? En un vídeo grabado en el santuario de su casa en Medjugorje, rodeada de imágenes sagradas y rosarios que sirven como recordatorios constantes de su misión, Miriana aparece visiblemente emocionada y conmovida. Con una voz que tiembla por la intensidad de su convicción, comienza a dirigirse a sus hermanos y hermanas en Cristo. Sus palabras también están llenas de agradecimiento por su apoyo y fe inquebrantable, pero también los insta a escuchar con mayor atención y profundo amor, porque el mensaje que está a punto de compartir concierne al destino eterno de toda la humanidad. Miriana recuerda a su audiencia su papel único como una de las videntes de Medjugorje, elegida por Nuestra Señora para recibir diez secretos sobre el futuro del mundo. Estos secretos, cuidadosamente escritos en pequeños trozos de papel y sellados en un sobre, deben ser entregados a un sacerdote cuando llegue el momento señalado. Obligada por un juramento sagrado a la Virgen, Miriana no puede revelar el contenido específico de los secretos, pero sólo para hacer revelaciones veladas y revelar que algo sucederá a finales del año 2024. Sin embargo, ofrece una advertencia inquietante. Los secretos se refieren a acontecimientos de gran gravedad y dramatismo, capaz de alterar la faz de la tierra y la vida de millones de personas. Estos acontecimientos, explica, serán anunciados y acompañados de fenómenos extraordinarios en los cielos y en la tierra que servirán como signos inequívocos de la presencia y acción de Dios. Nuestra Señora le dejó claro a Miriana que estos eventos son una parte inevitable del plan de Dios para limpiar al mundo de la mancha del mal y el pecado. En su infinita misericordia, ofreció también un rayo de esperanza. La fuerza de la oración, del ayuno y de la conversión de los corazones puede atenuar e incluso acortar la duración y la intensidad de los acontecimientos previstos. Miriana subraya que el tiempo es limitado y que es urgente responder al llamado a la conversión y a la oración, ya que está en juego el futuro de la humanidad. Miriana comparte otro mensaje importante que recibió de Nuestra Señora. La Virgen María le reveló que Miriana será la única que vivirá para ver los diez secretos revelados al mundo. Esta tarea le confiere una gran responsabilidad, pero Miriana acoge el desafío con absoluta confianza y devoción. Destaca que el momento de la revelación de los secretos está cerca y que cada uno de nosotros debemos prepararnos espiritualmente para afrontar los acontecimientos futuros. Medjugorje se ha convertido en un importante centro de peregrinación para creyentes de todo el mundo. Millones de personas han visitado este lugar sagrado para buscar consuelo espiritual, buscar la conversión y orar por la paz. La experiencia de Medjugorje ha inspirado a muchas personas a vivir una vida de fe más profunda y a participar en la oración, el ayuno y la conversión. Recuerda comentar con amén debajo de este vídeo y pedirle una gracia a la Virgen María. Ahora, una vez hecho esto, les recordamos que estas apariciones de Medjugorje aún no han sido reconocidas oficialmente como auténticas por la Iglesia Católica. La Iglesia está llevando a cabo una investigación en profundidad sobre las apariciones y hasta el momento no ha emitido un juicio definitivo. Por lo tanto, es importante tratar las experiencias de Mirjana y las apariciones de Medjugorje con cautela y discernimiento. Las experiencias de Mirjana y las apariciones de Medjugorje inspiran una profunda sensación de asombro y reflexión. Independientemente de las creencias individuales, nos recuerdan la importancia de vivir con amor, compasión y esperanza, afrontar las dificultades con valentía y buscar siempre la paz interior y la sanación en el mundo. Atención, antes de despedirte, hay una pregunta importante que debes saber de inmediato. Algo increíble sucedió en la tumba de Carlo Acutis. Un misterio que después de meses logramos desvelar. Es realmente extraordinario lo que está pasando. Haz clic en el vídeo en pantalla para descubrirlo todo. Recuerda también suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Adiós.